Y bueno, cuéntanos por favor, ¿de qué se trata este gran evento? Mira, pues estamos reunidos aquí muchos niños y jóvenes que venimos así de todas partes del mundo y estamos reunidos aquí en el Zócalo para conmemorar la paz. Y hicimos una cadena para que haya paz en todo el mundo y pues es un honor estar aquí en el Zócalo de la Ciudad de México y que tantos extranjeros nos estén acompañando. Nos estabas contando que este evento se hace cada tres años, ¿verdad? Ah, sí, se hace cada tres años y ahora le tocó a México, lo cual es un honor poder enseñar a nuestro país pues a tantas personas de todas partes del mundo que vienen. Entonces, esto es para crear una conciencia de que los niños tienen derecho a vivir en paz. Sí, es para recordar al mundo que nosotros los niños y los jóvenes también necesitamos un mundo de paz. Cero violencia, cero guerra, para poder tener un mundo mejor. Cuéntanos de dónde vienen, por favor. Pues somos de España, de un pueblo muy pequeñito comparado con esta gran ciudad que se movió para venir a este encuentro porque había un gran interés debido a la demanda que cada vez hay más. Por la paz. Y allá se organizó con todos los jóvenes, vinieron de México también, tanto de Estados Unidos, vinieron de muchos, igual que acá, que han venido de muchos países, allá también se organizó. Esta gran fraternidad universal hace un gran trabajo, una gran labor para que todos los niños del mundo y principalmente los que estamos ahí aportemos ideas, aportemos nuevos pensamientos, aportemos una nueva reeducación para el mundo. Y entonces a mí me parece fenomenal porque es una nueva alternativa para salir adelante. También se hace yoga aquí en esta institución, yoga, gimnasia psicofísica, se come vegetariano, o sea, es todo un cambio de vida. ¡Guau! Eso no lo sabía, es muy interesante. Entonces es una nueva alternativa para vivir, para todos los ciudadanos y para quien quiera hacer ese cambio en sus vidas. ¡Qué bien! Y tú, cuéntanos cómo te sientes de que estén aquí en la Ciudad de México toda la gente de la fraternidad. Yo me siento muy contenta porque es darle voz a los niños y a las niñas, a los jóvenes de todo el mundo, no solamente del Distrito Federal, a todo el mundo. Y el que se haga aquí es maravilloso para que la gente entienda la importancia que tienen los niños dentro de la sociedad.